Hola a todos, muy buenos días. Hoy les traigo un video un poquito distinto. Yo sé que la mayoría han sido de reptiles. Bueno, en esta ocasión vengo aquí a un pueblito que se llama Villa de Tezontepec. Pertenece a Hidalgo. Está sobre la carretera México-Pachuca. El motivo es que me invitaron a un concurso de cetrería que se va a llevar todo este fin de semana. Y a los que no sepan qué es la cetrería, no es más que la cacería de liebre, conejo, aves, etc. pero ocupando aves, rapaces, halcones, águilas, aguilillas, etc. Hay muchos nombres. Entonces me invitaron a grabar y pues me llamó bastante la atención. Hay un amigo que me encargó rata, entonces le dije que si lo podía entrevistar y me dijo que sí, que no había ningún problema. Para que nos hable un poquito de esto porque ellos creo lo consideran como un deporte. Entonces, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Pues es algo nuevo, yo jamás había asistido a un evento así. Y suena bastante interesante, entonces vamos a ver qué tal se pone. ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver, esto es un evento muy familiar. Aquí viene de todo tipo de gente, edades, sexos. Y aquí tenemos a Isis. La acabo de conocer, ella es cetrera, hoy no vienen a concursar, pero ella participa en la cetrería. Háblanos un poquito de tu ave. Bueno, mi ave es una isla de Harris, se llama Sirin, tiene aproximadamente 3 años y pesa 933 gramos. Ok, aquí estamos en el estado de Hidalgo, ¿ustedes de dónde vienen? De Veracruz, Bocadal Río Veracruz. O sea, desde Veracruz vienen hasta acá. ¿Cuántos años llevas en esto de la cetrería? Pues yo acabo de iniciar en la cetrería, llevo aproximadamente como 5 o 6 meses, pero pues mi familia es desde hace 8 años. Perfecto. ¿Qué se necesita para iniciar en esto? Para iniciar necesitas mucha paciencia, porque principalmente un ave no te va a saltar a la primera, ya que no te tiene la confianza necesaria. Pero con un poco de esfuerzo, dedicación y paciencia, la armas, también muchas ganas. Que no te des por vencida la primera. ¿Qué cuidados necesita un ave de estas, por ejemplo? Bueno, nosotros que vivimos en Veracruz, necesitas tenerlo siempre con una charola de agua, por si les da calor, se bañen. También necesitan comer aproximadamente 20 gramos de pollo al día y necesitan tener su casa, su halconera, para poder meterse si les da frío, su percha. Tener las pijuelas que estén bien equipadas, que no estén resecas ni nada. Y ya, vitaminas puedes darles, es opcional. Ok. Por ejemplo, ahorita hay muchísimas aves por aquí. Ellos traen 4, son 3 harrys y un cola roja. No se estresan de ver tantas aves, porque he visto que muchos les ponen la caperuza, capucha, ¿cómo se llama? Ajá, caperuza. La caperuza, ¿tú las tienes así? ¿No se estresa el ver tantas aves? No, fíjate que las harrys son gregarias, son aves gregarias y cazan en conjunto, entonces se sienten más bien como una familia. Y la cola roja, pues no se molesta, porque ya los conoce, están siempre juntos. Ok. Mira, ahorita nada más conozco a la presidenta de la Femeja, pero que es una gran inspiración para mí, que es Marisol. Pero me siento muy orgullosa de que las mujeres se están metiendo mucho en esto y me siento como importante. ¿Tu mamá también lo practica? A veces sí, mi mamá como que se mete más en ayudarnos, apoyarnos a nosotros, pero en sí ella no, casi no. Perfecto, bueno, te agradezco mucho Isis. Gracias a ti. Bueno, estoy aquí con Ethan, ¿cuántos años tienes Ethan? Ocho. Ocho años, y ya es cetrero, imagínense nada más. ¿Cómo se llama tu ave? Redwing. Redwing. ¿Cuántos años tienes con él o cuánto tiempo llevas con él? Mi papá me lo regaló como de la semana anterior y me lo regaló ya entrenado y cazado para cazar conejos y codornices y todo. Ok, pero entonces tú vas con él al campo a cazar y todo. Yo sí. O sea, él ya es tu ave. Soy su dueño. Oh, perfecto. ¿Y te obedece? Sí, porque en el parque yo lo vuelo. Oh, perfecto. Oye, ¿y qué sientes de practicar este deporte? Mucha adrenalina y estorzador en el máximo para que puedan cazar lo que más pueda tener. Ok. Él es hermano de Isis, o sea, vienen todavía de Veracruz. Allá de donde vienes, ¿hay más niños de tu edad que practiquen esto? Eh, no. ¿No? O sea, eres el único por allá. Sí. Ok, perfecto. Bueno, como pueden ver, como les digo, este es un deporte muy familiar. Aquí hasta pequeños chaparros vienen a practicarlo. Y, bueno, o sea, tú ya sabes todos los cuidados de tu ave. Mi papá me enseñó lo que debo de hacer para cuidarlo. Cada vez que come algo lo tengo que acariciar y ya devolverlo a su percha o devolverlo a donde sea que esté. Pero tú eres responsable completamente de él. Sí. O sea, tú le limpias, tú le das de comer, tú lo bañas, tú lo trabajas, todo. Yo. Perfecto. Ya ven, aquí está la responsabilidad. Esto es lo que deben de hacer todos. Desde chiquillos educar para que concienticen y sepan lo que es tener un animalito. No nada más es tenerlo, es cuidarlo, atenderlo. ¿Algún consejo que le quieras dar a la gente? Que si compran algo antes, que si compran algo primero, antes vean cómo se cuiden. Perfecto. Te agradezco, Itán. Estoy aquí con el señor Cuco Bolivares, es papá de Isis. Gracias. 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 ¿En cuánto sale tener un animal? ¿En cuánto sale, por ejemplo, una ave de estas? Bueno, esta ave en la comercializadora costó 15 mil pesos. El tema de mantenerlo como tal, pues realmente es mínimo. O sea, es una ave de estas, con su peso de vuelo, cacería está ingiriendo entre 40 y 60 gramos, depende el buche, entre máximo 80 gramos. Gracias. Gracias. Bueno, pues si alguien está interesado en adquirir una ave de estas, ya saben la responsabilidad que es, no nada más es dejarla y hay como un lorito en la jaula y vámonos. O sea, es tenerles consistencia y estar al pendiente completamente de las aves. Así es, David. ¿Algún consejo que quieras dar? Pues, simple y sencillamente traten de hacer la cetrería de calidad. Cetreros de banquetas hay 70 mil, pero de veras gozando la cetrería de calidad, muy poquito tiempo y bien hechos. Esa es mi función. Si lo van a hacer, háganlo muy bien. Perfecto, señor. Le agradezco mucho. Tienen que agradecer. Muchas gracias. Bueno, pues estoy aquí con uno de los jueces. Él nos va a explicar un poquito de qué es lo que califican aquí en el concurso. Desgraciadamente yo estoy grabando con una GoPro, entonces no tiene mucho alcance y son aves que alcanzan 300 kilómetros por hora, así que es imposible seguirles el rastro con una cámara así, menos que no tengo zoom. Pero ahorita nos van a explicar un poquito de qué es lo que califican porque me parece que les dan 15 minutos de tiempo para que hagan todo el proceso. Se suelta una paloma y el ave tiene que agarrarla y toman en cuenta el tiempo en que la agarra, la altura que agarra el ave, el tiempo en que regresa al dueño, pero ahorita nos explican un poquito. Me está contando aquí el juez que ahorita el ave está como a kilómetro, medio kilómetro más o menos de distancia. Y bueno, para nosotros es muy difícil verla, pero es un ave que ve cinco veces lo que nosotros. Dicen que a la distancia que está nos puede ver perfectamente así como yo lo estoy viendo a ellos. Imagínense a una paloma, o sea, así de sorprendente es la vista de estos animales. Aquí estoy con uno de los jueces, Roberto Gámez. A ver, explícanos un poquito en qué consiste esta actividad, cómo se llama y qué es lo que ustedes toman en cuenta para calificar. Ok, bueno, este es un evento de alto vuelo. Se denomina alto vuelo a los halcones, a los halcones peregrinos, a los halcones de las praderas, a varios tipos de halcones que tienen las alas largas y que desarrollan una picada para capturar a su presa, que es su estrategia de cacería. Entonces es un evento de alto vuelo, no es cetrería, es un evento de alto vuelo en el cual nos reunimos para evaluar o calificar de alguna manera el desempeño de los halcones. Y se escoge un lance a paloma, se le suelta una paloma mensajera para poder, digamos, nivelar el nivel de las presas. Porque si lo quisiéramos hacer a presas silvestres, pues, perdón, si lo quisiéramos hacer a presas silvestres, no encontraríamos una presa que sea igual, ¿verdad?, en todos lados. Por ejemplo, si iríamos a una laguna para matar patos, pueden salir diferente tipo de patos, algunos más fáciles que otros, o puede ser diferente delante. Aquí equiparamos un poquito el poder de las presas lanzando palomas mensajeras. Ok, ¿qué es lo que toman ustedes en cuenta para calificar y seleccionar un ganador? Ok, tomamos varios factores en cuenta. Tomamos la altura a la cual sube el halcón, ¿sí? Esa la determinamos por experiencia a simple vista. O hay algunos halcones que tienen un transmisor GPS que nos marca exactamente la altura a la cual subieron. También marcamos la posición del halcón. Al halcón se le habla al momento de soltar la presa. Y si el halcón se coloca lo más posible en la vertical de su entrenador, ¿verdad?, es una mejor posición, se le dan más puntos. Calificamos la picada, la velocidad a la que baja, la agresividad a la que baja y si le pega o no a la paloma. Y también la persecución después, si no le pega, si la persigue con ahínco, con tenacidad, si la llega a perseguir, también damos algunos puntos. Y la recuperación del halcón, la paloma abandona a la paloma y que regrese a su entrenador por medio del señuelo. Si inmediatamente cuando el entrenador saca el señuelo, el halcón retorna y baja al señuelo sin ningún problema, se le dan la mayor cantidad de puntos. Estos son los aspectos básicos que calificamos. Esos aspectos los calificamos del 0 al 5, digo, del 0 al 10, dando un total de 50 puntos. El que tenga más puntos, pues es el halcón que gana. Ok, perfecto. ¿Aquí qué aves son las que se ocupan? Aquí la gran mayoría son halcones peregrinos, aunque el día de ayer se voló un híbrido de halcón sacre con peregrino pils. También se voló un halcón de las praderas el día de ayer y un halcón sacre puro. El día de hoy hemos volado puros peregrinos. Ok, es pura ave de alto vuelo. Pura ave de alto vuelo, exactamente. Ok, perfecto. Bueno, le agradezco mucho. No, de nada. Muchísimas gracias. Para servirles. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Estoy aquí con Nancy Navarro, otra mujer cetrera, ya es la segunda que me encuentro el día de hoy. Háblanos un poquito de tu ave, por favor. Bueno, esta es una lechuza de campanario, Tito Alba. Apenas es nueva, la voy a entrenar para próximamente meterla a un concurso. No son muy comunes en esto de las cetrerías. Algo muy nuevo para todos aquí en mi. Gracias. Bueno, pues ese fue el evento de cetrería. Espero les haya gustado. A mí la verdad me encantó. Estuvo muy, muy padre. Fue algo que no conocía. Desde hace mucho tiempo me llamaba mucho la atención, pero es padre vivirlo en carne propia. La verdad fue una experiencia muy, muy padre. Bueno, aquellos que quieran comprar un ave de presa, ya saben los costos y más que nada es dedicación y realmente el compromiso con el ave de estarla cuidando, estarle sacando a trabajar. Ahí están las indicaciones y ya saben, a tomar todo eso en cuenta porque no tiene el caso comprar un ave de esas y tenerla enjaulada como un trofeo nada más. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Ya saben, suscríbanse, denle like al video. Cada vez somos más y cada vez habrá más y mejores videos. Cuídense, nos vemos para la próxima. Bye.